Hay que seguir cantando, hay que seguir soñando, hay que malas hay todavía, hay que seguir lo que nos mande el Dios que está arriba. La vida, la vida es un cuento, como un cuento de hada, la vida es un juego, es un juego, hay en la vía, uno gana y otro pierde. La vida, la vida es un juego, hay que seguir lo que nos mande el Dios que está arriba.